Y para la próxima canción tenemos mucho más repertorio Si necesitas reggaetón, dale Esa baja adelante Y tal vez esa que dice Y ahora resulta Que te crees el más bello monumento Fuiste una mala invención y me arrepiento Pues tus palabras de amor arrastran el viento Se la saben, ¿verdad? Y venimos con esa canción que dice, dice así Buenas tardes B&B, muchísimas gracias Y nombre es Armando del Camino Real Nos despedimos Muchisísísísimas gracias En el fondo del corazón Y dice así One, two When the night was gone And the night was gone Y la luna Es la luz De brillante ring Grad 뒤 Pero no, no, no tempre Hoy, hoy, hoy No me asustaré Yo ser solo Ya Network Stay by me ¿Cómo dice? Stay by me 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 Aunque las montañas O el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Que tú estás No lloraré No lloraré I won't see that tear Porque sé Que tú estás Que tú estás Stay by me 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 Oh, stay Stay by me Oh, stay Stay by me Stay by me ¡Muchas a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vai mi, oh se, vai mi, oh se! ¡Stan by me, stand by me, en la lista! ¡Vai mi, oh se, vai mi, oh se! ¡Stan by me, stand by me! Armando y superiores, señores Díganme si lo quieren Muchísimas gracias